Tira esa, yo cojo el jabón, ¿vale? Espera, espera, una, yo te rizo, ¿eh? Una, dos, tres, puja la mano un poquito. ¡Vamos! ¡Mirala! 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 ¡Volvete, Meno! ¡Volvete rápido, volte! ¡Dale rápido! ¡Meno! ¡A la grande! ¡Dale, sueltala, sueltala! ¡Vamos, que va, dale! ¡Melo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una, dos... ¡Au!